Ya llegó, ya está aquí lo mejor de las redes sociales. Después de días de descanso muy bien aprovechados, regresamos a las prácticas en la Universidad del Fútbol y a las pruebas de COVID. Así lo vivió el Pipe Pardo. A los narizotas le entra hasta un palo de escoba. Está la treceava prueba, mi gente. Nuestros seleccionados presumieron sus fotos luego de participar con su representativo nacional. Sin duda, no hay mayor orgullo que defender la playera de tu país. El 12 de octubre felicitamos a la América en su aniversario y también a nuestros hermanos de talleres de Córdoba hasta Argentina, como también a nuestro sargento Gustavo Cabral, quien anduvo de manteles largos festejando un añito más en el pastel. El Lille de Francia publicó en su Twitter El chavo que esperabas, ahí está Eugenio Pisuto listo para reaparecer. ¿Y qué tal esta imagen? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo está ahora? ¡Felicidades, Chuco Sosa, por el nacimiento de tu hijo Enzo Sosa! Y Mike Skywalker escribió ¡Tío, una de la Copa Sudamericana, porfa! Pues sale, ahí está, cuando levantamos esta belleza en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Oigan, por cierto, ¿ya vieron mis tenis? No son fosfo-fosfo, pero sí chulos-chulos. ¿O no mi Roma? ¡Puro fuego! Horas de espera en el aeropuerto de Torreón y así matan el tiempo las tusas, jugando y tomándose fotos haciendo caras estilo Karen Díaz. Finalmente te dejamos esto del boxeador y medallista olímpico Misael Rodríguez, quien compartió esta historia en su Instagram, Arriba los tusos, con la playera del Pachuca, muy bien puesta.